La pandemia del COVID-19 está generando un momento de incertidumbre mundial. Debemos quedarnos en nuestras casas. En una situación llegué a decir que no me iba a morir, ni mis familias no se iban a morir de coronavirus, sino de hambre. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Llegamos al punto de que pasamos hambre. Nosotros, para comenzar con la Olla Popular, la crisis tuvo que tocar a nuestra puerta. Más allá que tú le dices, pues, a hacer el coadir, a hacer el coadir, a hacer el coadir. Los primeros días nos organizamos acá entre los vecinos nomás, los que más podían, tenían. Y empezamos a golpear puertas. Estamos sosteniendo la Olla gracias a la clase trabajadora, los compañeros con el motocarro, las compañeras que nos donan, las despenseras que nos ayudan. Y gracias a Dios recibimos ayuda, pero no del gobierno. A mí no me importa depender de un presidente que simplemente no le interesamos. No hay por eso, la gente tiene la Olla Popular. Y muchísima gente se quedaron sin trabajo. Que el pensamiento de una persona cuando pasa hambre con ella es diferente. La persona va a saber solamente lo que yo estoy sintiendo cuando pasa hambre también. Pero yo dije, ni ahora, no sobreviví jamás. Nunca terminamos nuestra Olla. Y si no tenemos carne, ni pollo, ni nada, cualquier poroto con ensalada y tortillas. Pero no terminamos, para no decirle a las letras, hoy no va a haber comida. Entre mujeres se pueden conseguir grandes logros, porque nos unimos y pudimos cumplir. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!